Amigas, amigos, buenas tardes. Pues en esta ocasión para hacerles una atenta y cordial invitación para que formen parte de un evento. De un evento que trae vida, de un evento que trae estabilidad emocional, de un evento que trae integración familiar y que trae, desde luego, una motivación a hombres y mujeres. El día de hoy, lunes 21 de septiembre del año corriente del 2020, arranca la Semana Nacional de Información a los Jóvenes por parte de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Esta semana será de hoy, a partir de hoy, lunes 21 y hasta el domingo 27 de septiembre. De todo corazón, amigas, amigos, les hago esa atenta y cordial invitación para que busquen, busquen integrarse de una u de otra manera a este movimiento de Alcohólicos Anónimos. Muchas ocasiones, nuestro egocentrismo, nuestra apatía, nuestro desdén hacia lo que los demás hacen, provocan, provocan que pasemos por alto, que minimicemos la labor que llevan a cabo estos grupos. Hoy en día, para nadie, absolutamente para nadie es un secreto, como muchos de nuestros jóvenes se están destruyendo en las garras del alcohol. Muchos de nuestros jovencitos, a tempranísima edad, empiezan a consumir bebidas embriagantes. Ojalá y todo quedara en eso, en el consumo, desafortunadamente, amigas, amigos, tarde o temprano, esto provoca desestabilidad emocional en la persona. Y esa desestabilidad emocional se traduce también en afectación al propio núcleo familiar, en afectación a todos los que rodean a una persona con alcoholismo. De ningún modo voy a entrar en dilemas de si es un vicio o si es una enfermedad. Eso le corresponde a los expertos. Y los expertos, en este caso, son todos y cada uno de los que forman parte del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Padre de familia, préstele mucha atención a sus hijos, que no sea demasiado tarde el día de mañana que se vean envueltos en un problema, en un lío, y todo por no llamarles la atención, por no jalarles la rienda a tiempo. En este programa de Alcohólicos Anónimos, con muchos años ya, con muchos años de presencia, no solamente en México, sino en todo el mundo, se motiva al individuo, a la persona, hombre o mujer, a que en primer término, acepte, acepte que ya su manera, su forma de beber es incontrolable y que se ha vuelto un problema. Creo que a nadie, absolutamente a nadie, a nadie de nosotros, nos gustaría que uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros hermanos, inclusive de nuestros propios padres, se vean inmersos en las garras del alcohol. Una situación muy triste, yo, yo mismo, yo, yo me pongo de ejemplo, amigas, amigos, yo me pongo de ejemplo, en mis tiempos que era un alcohólico desatado, cuánta barbaridad no cometí, muchos de ustedes conocen mi historia, fue al amparo de un alcoholismo arraigado. No me gustaría, no me gustaría, no me gustaría, no me gustaría, que nadie, absolutamente nadie, cayera en las garras del alcohol, desafortunadamente es mundo, pero en nosotros mismos, amigas, amigos, está la medida para lograr, superar una situación de estas y desde luego prevenirla, es mejor prevenirla, que luego estarla lamentando. Todas y todos ustedes, más de, en alguna ocasión han pasado por alguno de los sitios donde funcionan, donde sesionan los grupos de alcohólicos anónimos. Acérquense, pidan la información sobre de esta semana nacional de información a la juventud. Les recuerdo, es a partir de hoy, lunes 21 de septiembre y hasta el domingo 27 de este mismo mes. Luchar contra el alcohol, amigas, amigos, es vida. No todo es coronavirus, no todo es influenza, no todo son diabetes, no todo son los males de la caja de Pandora. Está también presente y, con muchos estragos en la población, el alcoholismo. Pues, su servidor les hace la atenta y cordial invitación a que participen en estos trabajos de la Semana Nacional de Información a la Juventud, por parte de los grupos de alcohólicos anónimos. Amigas, amigos, la juventud, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, es lo más valioso que tiene nuestra sociedad. Ellos ya no son el futuro, son el presente de estos tiempos que vivimos. Que tengan ustedes la mejor de las tardes.